¡Vámonos ya niños! Les voy a ubicar el camión para que empiecen a descargar. Jamie Godoy ha roto con los estereotipos. Esta mujer lidera y administra su ladrillera en Armenia Sonsonate. Como todas las mañanas, conduce el camión donde se transporta la carga de tierra. Para iniciar con el trabajo que su padre le heredó. Pues fíjese de que yo entré alrededor de siete años acá, por el fallecimiento de mi padre, y siendo hija única de hogar, entonces tenía que tomar la opción de dejar perder el negocio familiar o seguir lo que mi padre siempre hubiese querido, ¿verdad? Una mujer que no necesita de redes sociales para compartir discursos de igualdad. En estos años no ha sido fácil, ¿verdad? Porque al nomás llegar acá, todos lo tomaron como una mujer llegando y cómo que nos vamos a dejar manipular por una mujer y en realidad no es así, ¿verdad? Sino que todos formamos lo que es aquí un equipo de trabajo y que el Señor me ha permitido estar al frente de ellos. Saluda a sus pocos más de 32 trabajadores y a continuar con su trabajo. Este oficio es una labor en equipo, donde la palabra fácil no existe. Bajo este fuerte sol, el proceso de elaboración artesanal del ladrillo y la teja de barro es un trabajo duro, realizado por hombres que muchas veces comienzan por la madrugada y terminan cuando el sol se esconde. Claro ejemplo es José. Encargado de batir la mezcla de la tierra negra y blanca que se deja lista un día antes. Comenzamos a las cuatro y media de la mañana, por ejemplo, a sacar las rebatidas, a preparar el patio, a destapar, ya que si hay producto aquí hay que asolear así como está ese, hay que estar pendiente de él y todo eso. De ahí saco esto, de ahí remojo el patio, porque si no se remoja, lo que pasa es esto, que el material de abajo se revienta. Pero también tiene la fórmula para soportar la carga del día, o más bien, lo que se convierte en su desayuno. Él, como todos, debe estar pendiente de las exigencias del día. El cliente viene y le dice, mire, necesito de tal material. Viene la jefa de nosotros y le dice, aquí está el molde, su cincha y todo. Y comienza uno ya a estipularse lo que ella le ha dicho en base al trabajo que uno tiene que hacer. En esta ocasión tocó trabajar ladrillo para patio. Se coloca la cantidad de barro suficiente en el molde y se retira el sobrante. El resultado, un ejército de ladrillos casi perfectamente alineados. Aquí en la ladrillera La Chelita también hay un tejedor. Gilberto, de 65 años, es el responsable de hacer las tejas. Y se le tira agüita un poquito. Y así es como vamos trabajando y haciendo aquí la teja. O sea que usted le gana a todos acá por experiencia, usted es el mero mero. A ver, aquí hay otros tejeros, pero no le gusta hacer esto. Hay que hay unas hipotadas, bastantes hay que lo pueden hacer, pero como no le gusta ya esto. Todo el producto se debe secar para luego visitar estos hornos artesanales. Este es uno de los procesos finales, donde el producto está listo y seco para armarlo en uno de los hornos, para posteriormente quemarlo. Quemarlo. Jamie revisa cada uno de los procesos. Ya cuando él viene y termina de hacer su quema, ya su trabajo ha terminado, el horno descansa dos días. En esos dos días, todo lo que es el ladrillo, teja y ladrillo cuadrado que está adentro, ya él está enfriando, posteriormente para la venta. Aquí se paga por obra, siete centavos por cada ladrillo. Así subsisten estos artesanos, que encontraron en Jamie una fuente de trabajo. Una mujer que decidió simplemente no rendirse. Por lo general le comunicaba todo yo a mi papá y al no estar él, me sentía un poco frustrada, ¿verdad? Está mi esposo, pero el apoyo de un padre para mí fue lo principal y por eso estoy acá. Yo sé que si él pudiera verme, yo sé que estuviera orgulloso, porque lo que él lo dijo se ha convertido en una realidad y estoy acá, haciéndole frente. Imágenes, Marcos Guzmán, para Hola El Salvador, Juan Celada.